Buenas, ¿cómo andan? En esta tutoría vamos a charlar un poco sobre cómo está organizada nuestra Constitución Nacional. Al principio de nuestro texto constitucional encontramos al preámbulo. El mismo, si bien no integra el cuadro normativo de la Constitución, es un texto que orienta los fines, objetivos y propósitos de los convencionales constituyentes que pensaron, discutieron y votaron la Constitución Nacional. Nuestro preámbulo, además de reconocer los pactos preexistentes a la sanción de la Constitución, enfatiza el carácter soberano del poder constituyente en tanto representante del pueblo de la nación, así como enumera seis objetivos principales, los cuales son constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. En esta última parte, asegura que todos estos objetivos no son sólo para el pueblo de la nación, sino para todos aquellos que quieran habitar el suelo argentino, en lo que se considera un guiño al fomento de la inmigración. Asimismo, nuestra Constitución, luego del preámbulo, se divide en una parte dogmática y en una parte orgánica. Cuando hablamos de la parte dogmática, la Constitución enumera declaraciones, derechos y garantías. Por ejemplo, en esta parte de nuestra Constitución vamos a encontrar derechos fundamentales que tenemos todas las personas, como la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, a la intimidad y muchísimos otros más. Algunos de estos artículos de la parte dogmática de nuestra Constitución, que son los que van del artículo 37 al 43, fueron incorporados en la Reforma Constitucional de 1994 como nuevos derechos, declaraciones y garantías. Mientras tanto, la parte orgánica de la Constitución Nacional dispone la organización del poder del Estado, estructurado en la división de poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y las funciones de cada uno de sus órganos.